Sembrando un País Hola, soy Jocelyn Moreno. En Sembrando un País siempre queremos llevarles educación e información en cada uno de los rubros que tratamos en nuestros programas. Es por esto que hoy les hablaremos de una fruta especial que nos ayuda a incrementar nuestra hemoglobina cuando la tenemos baja. Es la mora, también conocida como zarza. Entre los países que más producen mora se encuentran Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y Yugoslavia. Hoy conoceremos el proceso de producción desde la preparación del suelo hasta su recolección. Veremos notas sobre su origen, datos de producción nacional y mundial. Un secreto que nos brindará un especialista en la siembra y por supuesto, algunas referencias culinares. Su nombre científico deriva del latín ruber que significa rojo, por el color de sus frutos. Y el epiteto específico hace referencia al parecido de sus folíolos con las hojas del olmo, cuyo nombre científico es Ulmus minor. La zarza, zarzamora, murra o mora, cuyo nombre científico es Rubus ulmifolius. Es un arbusto de aspecto sarmentoso, cuyas ramas espinosas y de sección pentagonal pueden crecer hasta 3 metros. Pertenece a la familia de las rosáceas y es popularmente conocido por sus frutos comestibles. Actualmente, se sabe que de la mora existen más de 300 especies diferentes de este exquisito fruto y alimento. Su origen está en el continente asiático y en Europa. Hay que saber que en España esta fruta la podemos encontrar en estado silvestre, en los márgenes de los caminos y en las carreteras principales de la zona centro-norte. Hoy en día, el cultivo de la mora es comercial y lo podemos buscar en nuestros establecimientos de alimentación en forma de confituras, mermeladas y como frutas silvestres en bolsas congeladas. El periodo de maduración de las moras lo podemos situar entre los meses de verano y otoño. Para que llegue la mora a madurar en la zarza, en primer lugar tiene que ser de color verde, luego de color rojo y por último, cuando madura definitivamente, pasa a tener un color negro brillante. Es un fruto muy delicioso y cuando está madura, está muy dulce y apetitosa para nuestro paladar.